Manolo, mi eficiente contratista, llegó con la madera para la casita de almacenaje. Solo con enviarle una foto, él supo qué materiales traer. Porque no hay tiempo que perder. Qué bueno contar con alguien que pueda planificar y calcular las cosas con tan solo una foto. Pero no trate de hacer esto usted en casa. Le recomiendo que mida bien y calcule lo que necesita. Así ahorrará tiempo y dinero. ¡Gracias! Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a cubrir este tejaban de herramienta con madera nueva. Como ve, esta madera está bien dañada de la lluvia y del sol. Ahorita vamos a estar poniendo un plywood que tiene madera compresada y está ingeniada para que si se le pone el agua no se abra tan rápido o fácil. La otra cosa que me gusta es que tiene un labio que se va a poner arriba de este para cuando llueva, la lluvia corra y no se vaya para atrás. Otra razón que estamos haciendo esto es que la casa ya tiene este tipo de madera. Pero en vez de poner pieza por pieza, tienen tablas de 4 por 8 para ponerlo y se asemble mucho más fácil y mucho más rápido. ¡Gracias! Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen. ¡Gracias!